ahora sí puede ser que tenga enganchado ahora sí porque cogió y cuando lo fui empecé mando qué era? es blue? bueno muchachos nada aquí estamos por Westpambish hoy buscando el bluefish ya cogimos uno ahí viene el segundo al parecer vamos a ver el mismo el mismo el mismo míralo ahí, ahí está el segundo míralo ahí, vale el jugo entero se trago ahí está, pues este es el bluefish aquí estamos en Westpambish y vinimos a buscarlo porque ya en Miami no lo he encontrado tampoco he podido salir tengo los botes rotos y estoy pescando de orilla vamos a usar fishberry fire cuáles son las regulaciones aquí y deja aprovecharle para decirle que está en español señor así como lo oyen ya pueden usar fishberry fire totalmente en español míralo ahí, bluefish 12 pulgadas 3 por persona a ver que viene chico con este cerramos, no te demores mucho que te pica espérate 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 eso, tú enreda a todo el mundo para traer pescar para acá espérate, espérate no, no, espérate, ahí dale, ahí dale ahora, ahí vamos, 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 vamos ¿Dónde está ese niño? ¿Dónde está ese niño? ¿Dónde está ese niño? ¡Se murió! ¿Por poco se va? ¿No? ¿No se ha ido? No se ha ido, ni se ha ido ni se va a ir No, espérate eso, ni se ha ido ¡Sale! Mira, pasa para allá para la trocha que esto aquí te va a poner malo Dale, anda Miren, esta es la vara con la que Dani está pescando y esto es el arreglo más fácil del mundo de lo que estamos usando un anzuelo circular, un amplomo esto de huevo, corredizo hasta el final nada del otro mundo, nada crazy un pedacito de bali hub y dale Oye, casi me llevan la vara Qué lindo Oh, vas a tener que caminar para allá El carrito viene el niño, ¿verdad? Ya está full ahí Fuerzalo, fuerza, ahí viene, ahí viene, tranquilo Yo voy por la playa y lo saco por la playa Sí, pero y como vamos a dejar la vara, tipo Ahí está profundo, ¿no? Ahí viene, ahí viene, 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 viene Métete, métete ahí en la piedra, metete en la piedra, Dani Dale, tranquilo, no lo fuese demasiado allá que ya lo tienes matado allá No sé qué parte a última hora ahí Trabájalo tranquilo que ese ya está matado Ese está del lado acá Uy, qué rico sema ¿Tú viste eso? La vara casi se va La vara dice así por la baranda, señora Así, para irse Este es el que estamos buscando ¿Qué le pusiste, balijo entero? ¿Eh? ¿Pedazo de balijo? Vamos a ver Ahora sí, fuérzalo para acá Wow, pero esto es un animal Uy, aquí en clase Una es Higuagua, tipo Higuagua Higuagua, Higuagua Como parece Bueno, Higuagón Pero Higuagón bueno Higuagón, tal Que es tuyo, niño Ahí viene Tráele, tráele Bien, traerlo para acá Higuagua ese Suave, suave, suave que se baja Dale, dale Que es tuya, Dani Dale, que es tuya, Dani Pa' arriba Andame pa' acá Que esto va pa'l lado, tal Ese Higuagua si está bueno Vamos, niña Que pa' dónde tú vas Que tú eres la ca Ya Se murió Tremenda Higuagua Con razón salió Sí, está grande No, yo pensé Y como ven Circular 5-0 en la boquita Pongan la mano, bro ¿Ves cómo se ve? Dale Está en shock todavía Está como que What? Mira pa' allá Mira la de lado Mira, mira pa' allá Higuagua Pescando con los mejores Imagínate Que vamos por tres Pesca casa a Yuze y Dani Pesca con Dani Eso No, está ahí Ya Está andando del bueno Del bueno A ver si está ahí No, no creo Están dándole todavía Y es que están Como no son tan grandes Le dan, le dan, le dan Pero están ahí Sí, le dan Sí, pero quiero estar seguro Que esté ahí Porque comen más mono Ahora sí Ahora sí, yo creo que Ahora sí se jodió Ahora sí se jodió Chico Se murió Se murió Está buena la pesquita Esta orilleta Está buena Perfecto Miren, a mí me están dando Oh, pero esta mejor Que lo que yo cogí ahorita Esto está mejor Está bueno Sí Está más decente Mira, no me estoy acostumbrado Es que es con la jala tan larga Esta, me veo raro Pero es cómodo, amigo Me la pongo aquí al muro Voy para ti Voy para allá por si acaso Vamos a estar levantando pescado Por gusto Está bueno, pipo Mira Está mejor que el otro Bueno Sí, está mejor que el otro Que yo cogí Anda Este que es el cuarto, ¿no? Está saliendo carturina Sí, otro más Cuatro y el higuawón Y la higuawón cinco Ya meto la cimbo para la nevera A ver, a ver cómo va el día El día va bueno Sí, señor Está mejorando la película Bueno, muchachones Este fue el final de la pesca Logramos coger siete bluefish Y un jackcrabble ¿Qué pasa? En esta área son bien grandes Los bluefish Fue lo que vinimos a buscar Pero en la playa había Tremenda marejana Había quien pescar ahí Lástima que no firmé Para que lo vieran Y nos metimos en este inlet Miren qué bonito está No sé ni dónde estoy Porque aquí el primo Fue el que nos trajo Fue el guía Pero la pasamos súper bien Estuvo bastante divertida Súper movida la pesca Perdimos una pila de pique Pero estuvo bien divertida Andó también con pesca cordana Que ahí lo van a ver En los videos también Y recuerden que ya Fish Verify Está en español Descárguela Buenísimo eso para nosotros Así que nada Si no la tienes Te voy a dejar el link Descárgala Que es la mejor aplicación Una foto Vamos a enseñarle Para los que no lo vieron En el video Creo que lo saqué Pero bueno Igual se los voy a enseñar Miren esto Aquí está la aplicación Vamos a abrirle un momentico Ustedes saben cómo funciona Mirenle ahí Una simple foto señores Y al momento identifica Aquí está Bluefish 3 por persona 12 el límite O sea ahí te dice Cuál es el límite de tamaño Nada señores Es una aplicación paga Pero tiene una tecnología increíble Que te puede salvar De muchísimos problemas Oye como siempre Los digo Los quiero mucho Y los veo En el próximo video